Al igual en este caso, siempre es el tema de prorateo de facturas. Vamos a continuar con lo que es, dentro de lo que es el artículo 701 a la 706, siempre y cuando nos hablan lo que es el código de comercio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el artículo 701, nos habla acerca de las obligaciones del comprador. ¿Alguien que me puede explicar? Jóvenes. A ver, Gabriel. ¿Sí, señor? ¿Me puedes ayudar y explicar acerca de lo que es el artículo 701? Esos artículos se habla en el código de comercio. No de otro código, sino que es del código de comercio. En este caso, ¿me puedes leer lo que dice el artículo 701, Gabriel? Bueno, el comprador CIF estará obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior. En este caso, cuando hablamos del artículo 701, ya nos están… Permítame. Nos están refiriendo cuáles son sus obligaciones, tanto al comprador al pagar los precios de la entrega de los documentos o cuáles son los documentos que él tiene que firmar para poder realizar la entrega. Porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos el conocimiento de qué documento vamos a firmar o qué se trata cada uno de esos documentos para poder realizar nuestra compra. Entonces, es muy importante saber cuáles son las obligaciones que tiene el comprador para realizar su compra o dependiendo de qué artículo está comprando. Entonces, es lo que nos indica el artículo 601. Dentro del artículo 702, en este caso, son los riesgos de la compra-venta. De lo que es, cuáles son los riesgos que él lleva al realizar lo que es la compra-venta. Se recuerdan que las empresas comerciales se dedican a lo que es la compra. Ellos compran en un lugar, por ejemplo, en Xela, en la capital, después lo venden. En este caso, son los, el comprador, en ese momento, ellos tienen un contrato por medio al entregar al porteador. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que lleva ese contrato que ellos realizan? Por ejemplo, si nosotros vamos a tener un contrato de cinco años o de dos años en tal empresa al comprar nuestros mercaderías, entonces, ¿cuáles son las cláusulas que ellos realizan? Si aceptan, por ejemplo, al vendedor, si aceptan lo que es esa cláusula o ese contrato, si aceptan, entonces lo firman, ahora si no, no lo firman porque él también tiene que tener sus, lo que son, tiene que tener unas cláusulas o no, a mí no me gusta o no estoy de acuerdo con eso, sino que yo quiero o yo propongo tal o cambiamos las cláusulas para que los dos se quedan satisfechos, para que nadie afecte. Entonces, ellos tienen la obligación de que, por ejemplo, nosotros no vamos a, si realizamos lo que es la, usted compra la mercadería, pero no tenemos la obligación de poner transporte, usted tiene que traer su transporte para llevar la mercadería, no, sino que ellos tienen que, dentro del contrato, ellos tienen, por eso dice al portador, es decir, que ellos tienen la obligación de realizar el transporte de mercaderías a nombre propio, a nombre de, dependiendo quién realiza la compra. Entonces, es lo que nos dicen acerca de lo que es el artículo 703, al igual que nos habla acerca de las formas del CIF. Ya sabemos que tiene el significado de costo flete, es decir, que en este caso ellos tienen que agregar el costo de las mercaderías, tanto el flete que ellos tienen que llevar al puerto, dependiendo de qué país ellos mandan a las mercaderías. Entonces, ellos tienen que tener lo que es el costo de mercaderías, por ejemplo, si nosotros realizamos compra de juguetes, entonces ellos tienen que tener el costo de todas las mercaderías, más el envío, más que ellos envían cuánto llevan de transporte. Entonces, a eso se refiere en formas de CIF. Lo que es en el artículo 704, ya que el Código de Comercio nos menciona que al respecto de tanto lo que es las ventas, al igual que los, lo que es el costo y el flete, ellos tienen que aplicar las disposiciones de las ventas dentro de lo que es el CIF. Ellos tienen que agregar lo que son las excepciones relativas dentro de ese contrato, cuáles son las disposiciones que ellos tienen que realizar, si se dan cuenta. Muchas veces nosotros realizamos unas compras en línea. Entonces, lo que ellos nos dicen, dependiendo de la empresa que uno compra, nos tiene que depositar el 50% o el 30% para que nosotros podemos enviar la mercadería. Ahora, si usted no deposita ese dinero, no va a mandar el, nuestro producto. Entonces, ellos tienen que agregar las disposiciones acerca de lo que es el, lo que menciona el artículo 704. Dentro del artículo 705, en este caso, son los, lo que son las, lo que son las cosas embaladas, que ellos tienen que comprar o realizan lo que es la compra y venta y también lo que son al comprador. Ellos tienen que recibir lo que son, permítanme, mejor, ellos, dentro del artículo 705, ellos tienen que reclamar todas las cantidades o la calidad de mercadería, tanto lo que son sus servicios, si cumplen con esa, con ese contrato, con esas disposiciones que ellos agregaron ahí, por ejemplo, si ellos dicen que dentro de 15 días van a llegar a la recepción o van a llegar su mercadería, entonces, ellos tienen que cumplir con ese tiempo. Entonces, es lo que nos menciona acerca del artículo 705. Dentro del artículo 706, en este caso, nos dan la opción de compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la opción de comprar las cosas mercantiles o tantos, o las partes, o un plazo límite, sin tener un plazo límite. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos comprar, pero ellos nos mandan y no nos dicen en cuánto tiempo va a llegar, sino que tiene un límite, es sin límite el tiempo. Entonces, es lo que nos indica lo que es el artículo 706. Dentro de lo que es también lo que nosotros vamos a solicitar, por ejemplo, nosotros solicitamos algo, así como el ejemplo que les estaba comentando, compramos algo en línea, o aparecen en las páginas en Google, o si no, lo que es en Facebook. Hay veces salen ropas, tanto deportivos, como utilizando lo que es abrigo. Entonces, uno realiza un listado de los productos. Hay veces salen lo que son libros, venden libros en tal, entonces ellos realizan un listado. Pero en ese pedido, dependiendo de la empresa, ¿qué es lo que va a adquirir? Dependiendo del precio también, si es por mayor o por menor. Hacen lo que es el pedido y también tiene que pagar una parte, si mucho, el 50% tiene que pagar por medio de lo que es el giro bancario o por medio de transferencia bancaria. Es decir, nosotros tenemos que depositar, ellos nos van a dar un número de cuenta de la empresa o de tal persona, dependiendo a qué persona o el vendedor, ya que ellos, si se dan cuenta, cuando uno manda un mensaje en la página o la empresa, entonces ellos mencionan el nombre. Mucho gusto, gracias por visitarnos o gracias por visitar la página, mi nombre es X persona. Después cuando manda, compra otro producto, ya es otra persona quien atienden ahí. Entonces, ellos nos indican, nos tiene que depositar tal cuenta para que nosotros podemos enviar su producto. Ahora, de lo contrario, no lo pueden realizar. Entonces, es muy importante dentro de lo que menciona el artículo. Al igual, por ejemplo, si se dan cuenta, hace 15 días nosotros vimos lo que o aplicamos lo que es el valor de peso y el valor total. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros ya en sí aplicamos lo que son las partidas, por ejemplo, ahí menciona lo que es la transferencia al proveedor. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Nosotros pagamos, realizamos un anticipo de nuestras mercaderías. Entonces, ¿qué daría la partida? Anticipo a proveedores, a caja y bancos. ¿Por qué caja y bancos? Porque en caja salió el dinero y ellos y quienes nos entrega son nuestros proveedores. La cantidad de 278.700, ¿dónde salió esa cantidad? Salió en el primer paso que nosotros realizamos hace 15 días. ¿Se recuerdan de eso? Y cuando ya, cuando el proveedor nos avisa que la materia prima ya se están despachando, entonces, ¿cómo quedaría la partida? ¿Quedaría materia prima en tránsito? A anticipo a proveedores. ¿Por qué en tránsito? Porque ya nos están indicando que ya se está nuestra mercadería en el bar. Por eso utilizamos lo que es materia prima en tránsito anticipo a proveedores. ¿Por qué anticipo a proveedores? Porque es lo que los proveedores nos envían a nosotros y es lo que nosotros pagamos, realizamos un anticipo a proveedores. Dentro de lo que es cuando ya los agentes de los aduanas ya nos informan que la materia prima ellos ya lo tienen dentro de su país, por ejemplo, en Guatemala. Ya los agentes aduaneros son los que se encargan de supervisar la mercadería, si pagaron aranceles, si pagaron todos los tributos que corresponden a ellos para que lleguen nuestros productos a nuestro país. Entonces, quedaría la partida materia prima en aduanas a materia prima en tránsito, los 278 mil 700. Y cuando nosotros ya nuestra materia prima o la aduana nos incluyen ya los gastos al valor y los gastos al peso, más lo que es el IVA, entonces ya quedaría la partida compras de materia prima, los 278 mil 700, más los gastos que ellos realizaron al comprar la materia prima, por ejemplo, y los gastos donde salió. Esos gastos son los que son de la materia prima de los gastos al valor, que son los 27 mil 620, y los gastos al peso, que son los 800, 8 mil 390, que son los que calculamos dentro de los pasos. Si no estoy mal, ahí está en el paso quinto. Entonces, es ahí donde se suman esos dos pasos y nos da un total de 36 mil 10. Ahora tenemos que calcular lo que es el IVA por cobrar a materia prima en aduanas y caja y bancos. Es decir, en este caso tenemos que calcular lo que es el IVA. ¿Y cómo se calcula el IVA? Si lo pueden visualizar, ahí aparecen lo que son, tenemos que sumar lo que son 278 mil 700, más los 36 mil 10, que son los gastos que ellos realizaron, y menos la comisión de los 500 que tales. ¿Se recuerdan anteriormente que vimos el ejemplo de los 500 que tales? Entonces, en este caso nos da un total de 314 mil 210. Y aplicamos lo que es el 12% de IVA. Nos da un total de 37 mil 705.20. Por eso es lo que aparece ahí, lo que es el IVA por cobrar. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Señor, ¿puede repetir en dónde salió los 500 que tales? Esos son los que aparecen, la comisión que ellos recibieron, las comisiones bancarias. Permítame, voy a buscar la diapositiva. Son los 500 que nos mencionan en el ejemplo anterior de las comisiones bancarias, que son 500 que tales. Estos son los que tenemos que, los que tenemos que restar en lo que es el, para calcular el IVA. Son los que aparecen acá, los 500 que tales. Si se dan cuenta, los 27 mil para encontrar los gastos sobre compras de materia prima, los 27 mil 620. Buscamos en los pasos, ahí aparecen en el segundo paso, los 27 mil 620. Al igual que lo que es el, lo que es el sexto paso, los 8 mil 390. Entonces se suma esos dos y nos da un total de 36 mil 10. Y para calcular el IVA, 278 mil son las compras que realizamos nosotros de la materia prima. Más lo que son los gastos sobre compras. Se recuerdan que los gastos sobre compras son los que utilizaron, ya no forma parte del opuesto, sino que ya son los gastos extras. Y menos los 500 que tales de las comisiones bancarias. Ya les indiqué dónde salió esos 500 que tales. Entonces nos da un total de 314 mil 210 y aplicamos el porcentaje del IVA, que es del 12%. Nos da un total de 37 mil 705.20. ¿Dudas? Ninguna, señor. ¿Jóvenes? Señor. En este caso de caja y bancos es la diferencia. Primero se suma lo que es 278 mil 700 más los 36 mil 10 más los 37 mil 705.20 nos da un total de 352 mil 415.20. Pero solo tenemos 278 mil 700, es la diferencia, entonces nos da en caja, son los 73 mil 715.20. ¿Puedo explicarlo de nada, señor? Es que no la entendí bien. ¿Cuál, señor? ¿Elementos del costo de producción? Lo que está visualizando en la pantalla. Cuando hablamos de los elementos del costo de producción dentro de la fábrica o dentro de la industria, en este caso es muy importante lo que es tanto la materia prima, mano de obra, directa, los gastos de fabricación. Es decir, dentro de la materia prima encontramos la materia prima directa, la materia prima indirecta. Cuando hablamos de la materia prima directa estamos hablando de lo esencial, de todos los materiales que ellos utilizan para producir o para fabricar sus propios productos. Un ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la fábrica de mesas o la fabricación de lo que son pantalones, Entonces, la materia prima directa en sí de la fabricación de mesas son tablas. Pero cuando hablamos de lo que es materia prima indirecta, en este caso son complementos de la materia prima directa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que son, podemos ser utilizadas en pequeñas cantidades, podemos utilizar, por ejemplo, lo que son los clavos? Los clavos, perdón, si nos dedicamos a lo que es la mesa, los clavos, ¿qué más, Noé? ¿O qué más, Gabriela? Señor, el martillo. Martillo, ¿qué más? Los clavos. Los clavos. Yo ya dije clavos. Bueno, tornillos, entonces. No copien, yo ya dije clavos, busquen otros. ¿Qué más? Tornillos. El cerrucho. 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 El pegamento, la pintura, lijas. Entonces, es ahí donde son complementos de la materia prima, es decir, que son pequeñas cantidades. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de materia prima directa y cuando hablamos de materia prima indirecta. ¿Dudas? No, señor. Ahora viene lo que son las compras de materias primas. En este caso son todos los procedimientos que ellos utilizan dentro del control interno. ¿A qué se refiere dentro del control interno? Es decir, dentro de la empresa o dentro de la industria que ellos utilizan para poder llegar a su destino, para poder tener lo que son, por ejemplo, ya sabemos que dentro del control interno estamos hablando de lo que ellos manejan o del sistema que ellos manejan dentro de la industria. Si nosotros vamos a realizar una compra de nuestras materias primas, el ejemplo de la fabricación de mesas, entonces nosotros tenemos que tener un sistema donde tenemos que llevar el control de nuestras materias primas al utilizar para la fabricación de nuestros productos. Entonces, en este caso, ¿qué debemos de utilizar? ¿Cuáles son los pasos para poder realizar una compra? Lo que es el inciso A, el orden de compra. Entonces, ¿qué es eso? ¿Para usted, Gabriel? ¿O quién entiende el concepto de orden de compra? ¿O alguien de sus compañeros? Señor, yo creo que el orden de compra es como que un listado de las herramientas que hay que utilizar. Sí, en este caso es como si nos dedicamos a la fabricación de pantalones. Entonces, tenemos que tener un control o un listado de todas nuestras materias primas que nosotros vamos a solicitar a nuestros proveedores. Es decir, nuestros proveedores son las personas que nos venden nuestras materias primas. Por ejemplo, necesitamos telas, necesitamos telas de color azul marino, color negro, color beige, dependiendo de cuáles son nuestras materias primas que necesitamos para poder realizar el proceso de nuestros artículos. Entonces, es todo el listado que tenemos que tener para poder pedir nuestras materias primas a nuestros proveedores. Entonces, pero cuando hablamos de lo que es el informe de recepción, ¿de qué estamos hablando? ¿Michel? ¿O Urizar? ¿Quién lee? ¿Cómo dice el señor? ¿Quién tiene por usted de informe de recepción? Deme un momento, solo lo leo. No tiene pena. Pues yo entiendo que el informe de recepción es tener un listado y colocar cuánto de producto, en qué fecha se compró y tener en orden todo lo que se haya adquirido de producto. En este caso, nosotros como industria tenemos lo que es un empleado que se encarga de lo que es el almacén o bodega. Entonces es el encargado de que tiene que llevar o el recepcionista de lo que tiene que llevar el control de nuestras materias primas. Por ejemplo, si Kenley llega a solicitar, como es la encargada de recepcionista de nuestro almacén, entonces ella tiene que tener toda la información, quiénes se realizan una compra o quiénes son los empleados que llegan al almacén a pedir sus materias primas para fabricar X producto. Entonces, al realizar lo que es nuestra compra de nuestras materias primas, tiene que tener lo que, o tiene que presentar o preparar lo que es en la contabilidad. Aparte de lo que es, por ejemplo, Kenley es la encargada de la guardia del almacén. Viene Gabriel, es el contador general. Entonces, como él es el contador general, Kenley tiene que presentar o tener dos copias. Tanto lo que es realizar la compra o la factura en sí, tiene que tener en contabilidad y se queda con una copia con Kenley. Entonces ya Gabriel es el que tiene la factura original porque es el que lleva el control de todos los gastos dentro de la industria. Entonces, es muy importante tener el control de cada una de las compras que realizan cada sección de la industria. O cada, si ellos, por ejemplo, llega un empleado y le dicen, si nos dedicamos a la fabricación de mesas, entonces necesito una docena o dos unidades de tabla de tres por diez o de cuatro por cuatro. Entonces, Kenley tiene que llevar el control, tiene que dar información a contabilidad. Entonces, llega con Gabriel y le dicen, viera que X empleado o Gabriela llegó conmigo, me pidió una docena de tabla de cuatro por diez o de dos por tres. Entonces, Gabriel tiene que registrar, tiene que llevar el control de lo que, de acerca de todas las mercaderías dentro de la industria. Cuando hablamos de la factura del proveedor, en este caso es muy importante. Nosotros realizamos nuestra compra de mercadería, nuestros proveedores nos tienen que entregar la factura donde menciona qué fecha nosotros realizamos la compra. nos tiene que emitir el proveedor porque es el que realiza o lleva el registro de todas sus ventas. Mientras nosotros tenemos que llevar el control de todas las facturas de nuestras compras. Si nosotros compramos materias primas indirectas, es decir, compramos hilo, compramos qué más, compramos clavos o lija. Entonces, nosotros tenemos que exigir que nos extiende una factura para que nuestro contador lleve el control de todos nuestros gastos o de todas nuestras compras. Entonces, a eso se refiere tanto el orden de compra, informe de recepción, factura del proveedor. ¿Dudas? Ninguna, señora. Al igual que dentro de lo que es inventario perpetuo o permanente. En este caso, dentro de los inventarios es muy importante porque ahí ya menciona cuánto tenemos en existencia, cuánto tenemos, cuánto hay de salida y cuánto hay de entrada de nuestras mercaderías. Por ejemplo, ellos manejan un sistema o cada uno de ellos tiene que manejar un sistema del método de inventario, tanto lo que es el método PEPS. Por ejemplo, un ejemplo del método PEPS. Ellos tienen que tener cuánto de entrada, cuánto de adquisición, cuánto hay en existencia y cuánto es el producto que menos vendido. Entonces, eso es muy importante dentro de lo que es el inventario perpetuo. Así como yo agregué ahí la palabra perpetuo, significa permanente, constante, por siempre. Entonces, ellos son los que proporcionan la información, como ya tienen un sistema de alimentario. Ellos son los que darle información tal como es dentro de las materias primas, cuánto hay en existencia, cuánto salió, cuánto entró. Es decir, cuánto salió, es que cuánto vendemos nosotros, cuánto compramos y cuánto hay en existencia. Si ya tenemos, por ejemplo, X producto, marca, entonces cuánto hay en existencia. Entonces, es muy importante tener el control de un inventario. Cada industria tiene que aplicar el control de cada uno de sus inventarios para poder llevar el control de sus mercaderías, el control de sus ventas. Entonces, es muy importante. Al igual que dentro encontramos lo que son las ventajas que ellos deben de utilizar dentro del sistema de inventario perpetuo. El control interno, que es muy importante llevar el control interno dentro de la industria. Por ejemplo, si ellos no tienen un buen control interno dentro de la industria, los empleados pueden llevar alguna materia prima o pueden llevar artículos, porque no tienen un control en sí que cuánto tenemos en tal año, cuánto compramos en tal mes. Uno puede llevar o pueden, si mucho peor, si es fábrica de pantalones. Si yo puedo realizar como empleado, yo puedo fabricar mi propio pantalón, porque nadie se va a dar cuenta. No tienen un control interno dentro de la industria. Entonces, es muy importante llevar todos los registros o la gerencia tiene que tener o la obligación de aplicar el control interno dentro de la industria. Muchas veces, aunque no es una industria o es una empresa X o es una cooperativa X, no llevan el control interno. Muchas veces, muchas veces los empleados pasan a los clientes a otra entidad. Entonces, es muy importante aplicar el control interno dentro del negocio. Ellos tienen que tener un inventario físico donde nos visualizan todo el movimiento de los inventarios que realizan durante el año que ellos registraron o siempre muestran o siempre muestran las cantidades que sí está disponible. No solo es de agregar números ahí y no visualizan si es cierto que sí aparece en tal cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la fabricación de mesas. Entonces, en este caso, nos dicen a nuestro empleado, hay cinco docenas o cuatro docenas de tablas. Pero yo quiero ir personalmente y quiero contar si existen esas cinco docenas de tablas. Entonces, uno tiene que contar físicamente las materias primas que manejan ellos dentro. Al igual que ellos dentro de los estados financieros tienen que preparar mensualmente o trimestralmente sus estados financieros y conforme lo que es la moneda funcional y tiene que tener muy en cuenta las existencias de las materias primas. Al igual que ellos, al contabilizar lo que son las compras o ventas de sus materias primas dentro de la industria, ellos tienen que utilizar el sistema de costo por orden de producción. Se recuerdan que yo siempre les he mencionado acerca de los métodos inventarios, tanto el método perpetuo o permanente, lo que es la tarjeta de CARDEX. En este caso, la tarjeta de CARDEX se incluye en lo que es el método WEPS, el método PEPS, el promedio ponderado. Entonces, ya ellos tienen que elegir en qué método tienen que aplicar dentro de lo que es la tarjeta de CARDEX. ¿Cuáles son el método de evaluación que ellos realizan o aplican dentro de la industria? A eso se refieren cuando hablamos de lo que son las ventajas. ¿Dudas, jóvenes? Cuando uno adquiere, por ejemplo, alguien adquiere una materia prima al contado, entonces, ¿cómo tengo que contabilizar? La partida se queda almacén de materia prima y va por cobrar a caja y bancos. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos nuestra materia prima, es decir, realizamos una compra, salió el dinero en caja, pero a cambio recibimos nuestra materia prima. Pero en caso de que, por ejemplo, en caso de que ya nosotros vamos a realizar unos gastos por fletes, porque no contamos con un vehículo, entonces, nosotros vamos a pagar a un flete, a un vehículo para que lleve nuestra mercadería a nuestra industria. Al igual que en este caso, quedaría la partida, lo que es almacén de materia prima, iba por cobrar proveedores a caja y bancos. ¿Por qué? Porque ya nos están indicando que ellos contabilizan también lo que es almacén de materias primas, tanto al igual que el sistema de lo que es la tarjeta de carnes, que corresponde a cada uno de nuestros productos. Y cuando hablamos de una devolución de un producto, es decir, mandaron nuestro producto, pero no es lo que pedimos. O el, un, por ejemplo, pedimos un rollo de tela color azul marino, pero ellos enviaron en lugar de azul marino, sino que es azul o ya pasó, o ya nos sirve el producto. Entonces, nosotros le devolvemos lo que son nuestros materiales a nuestros proveedores. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Quedaría proveedores a almacén de materia prima, iba por cobrar. ¿Por qué? Porque nosotros le devolvemos los productos que compramos a nuestros proveedores. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, así quedaría la partida. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna, señor.